El doctor, el infectólogo que asesora el gobierno, el doctor López, que Boca rompió la burbuja porque los que están demorados en este momento ya rompieron la burbuja. Mira, el textual de Bisotti... Supongamos que las imágenes... Habló Bisotti. Sí, habló Bisotti, habló Bisotti. Supongamos lo que vimos. Dijo Boca tú... Supongamos que los que vimos, que todos los que estaban en la cancha, estaban con el control y le habían dado cero de coronavirus, lo habían testeado y le habían dado negativo. Pero después cuando salen y bajan, los que bajaron, ahí ya rompen burbuja. Y eso, que están ahora en contacto, van a subir un avión donde vienen con el resto de la delegación. Así que es una situación muy parecida a la que le tocó vivir a River cuando estuvo en Estados Unidos. No hizo burbuja porque jugaban con equipos que no estaban ni sopados y tuvo que estar ocho días guardados. Sí, mira, el textual de Bisotti fue... Boca tuvo contactos fuera de lo estipulado. Eso es claro. Hablaremos con Lamens para tomar una decisión. Tenemos tiempo para pedir información y evaluar cómo fue el traslado a la comisaría y toda la situación. Hablamos de cinco jugadores imputados, dos dirigentes y un empleado. ¿Es correcto lo que digo, Daniel? Sí, claro. Bueno, todos ellos son los que están... Me parece que está también involucrado el entrenador de arquero, Bajoso. Sí, sí. Está también involucrado, ¿no? Yo les quiero contar algo que pasó anoche porque no bajaban a la comisaría los jugadores, ni los integrantes del cuerpo técnico o integrantes del consejo de fútbol que están involucrados. Los ha imputado. Se quedaban en el ómnibus, bajaba un abogado, hablaba con el cónsul y ellos llevaban el papel con la declaración para que lo firmen directamente. O sea, no descendieron de los ómnibus. Obviamente, es inhumano. Están más de diez horas parado el micro. No es que el micro se está moviendo porque hay un montón de gente que viaja en ómnibus a un montón de provincias. Pero en este caso están parados enfrente de una comisaría sin poder descender del mismo y esperando que los liberen. Ahora, Tato, ¿lo puede llegar a complicar a algunos de los jugadores? Se viralizaron varios videos y en uno de ellos se muestra a Marcos Rojo puntualmente agarrando un matafuego, a Izquierdos peleándose, digamos. A Zambrano. ¿Puntualmente a estos jugadores se los puede llegar a juzgar de otra manera que al resto del equipo o es todo macro? ¿Es el equipo y a la delegación de Boca contra, en este caso, Brasil? Es macro, individual y a pagar la fianza. No se olviden de ese detalle que es fundamental. Deberán pagar una fianza muy costosa por cada uno de los jugadores imputados para que los puedan liberar. Todo esto también están esperando que el juez lo firme. Entonces, derivará, sin dudas, en diferentes situaciones en micro, pero acá sienten que es algo macro. Aparte, los dirigentes que ayer estaban allí en el estadio, cuando hablaron con la policía de Belo Horizonte, les dijeron, nosotros no vamos a permitir que ningún jugador quede detenido. Vamos todos o ninguno. Y fueron todos a la puerta de la comisaría y no son dos. Ahora, Dani y Carlos Monti. Yo, ayer, después del partido, y viendo las imágenes, uno se pone, se fanatiza y dice, bueno, tienen razón, reaccionan contra la injusticia, reaccionan porque le metieron la mano en el bolsillo, reaccionan porque se lo hicieron dos veces. Ahora, también...